Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a desarmar un powerbank para poder aumentarle la capacidad de amperios hora y para eso he comprado un powerbank chino y también he conseguido unas pilas de litio de algunas cosas que no ocupo y de algunas cosas que ya se descompusieron pero que las pilas todavía siguen estando buenas entonces voy a utilizar esas pilas, lo primero es desarmar el powerbank, ustedes pueden ayudarse con un cúter o de preferencia un desarmador o una plumilla para que ustedes puedan desarmar el powerbank, normalmente los powerbanks chinos simplemente vienen ensamblados por presión normalmente tienen como unas pestañitas, unos ganchitos que hacen que se sostenga la carcasa entonces simplemente van a utilizar un pequeño desarmador o utilicen una plumilla para abrir esos ganchitos la idea es sacar las pilas que están rellenas de arena, por si no lo saben la mayoría de los powerbank chinos si no es que todos traen pilas rellenas de arena y no nos sirven para nada en el powerbank, simplemente le están dando peso en la descripción les dejaré un enlace de un video donde ya desarmé un powerbank, corté las pilas y descubrí que efectivamente tienen arena también hay varios videos en internet donde pueden ver eso, en este caso no vamos a cortar ninguna batería simplemente vamos a ocupar el multímetro para saber si tiene carga o no y de ese modo descubrir cuáles son las pilas falsas, desecharlas y meter las pilas buenas ok, ya he desarmado este powerbank trae ahí las 5 pilas pero pues 3 no están conectadas así que ya podemos darnos una idea de cuáles son las que son falsas y tenemos 2 pilas también que están conectados en paralelo entonces esas las vamos a dejar ok, vamos a checarlos con el multímetro por aquí tengo el multímetro así que vamos a checarlos vamos a checar su voltaje y como pueden ver no tiene ningún voltaje no nos da ninguna señal de vida así que estas 3 baterías pues las vamos a dejar fuera y vamos a meter las otras 3 baterías que si están buenas si ustedes pueden conseguir pilas de mayor capacidad de amperios hora pues será lo ideal como no tengo la manera de soldar las pilas y sabiendo que hacerlo con cautín es algo peligroso solo voy a colocar cinta aislante con cable si ustedes tienen las herramientas adecuadas si ustedes tienen un soldador de puntos pues háganlo con eso para poder aumentar la capacidad de amperios hora simplemente basta con conectar las pilas en paralelo no lo hagan en serie porque si lo hacen en serie lo que van a hacer es aumentar el voltaje y le van a dejar el mismo amperio hora entonces simplemente vamos a conectarlos en paralelo si por ejemplo ustedes consiguen 5 pilas con 2200 miliamperios cada uno de ese modo ustedes tendrían 11000 miliamperios hora de energía eso quiere decir que podría encargar su celular dos veces por completo y la idea precisamente es eso simplemente aumentar los amperios hora bueno pues así es como nos va quedando no le voy a poner mucha cinta de aislar porque si no pues luego ya no va a cerrar esta carcasa de este powerbank como les digo simplemente es para darles una idea de cómo pueden aumentar la capacidad de su powerbank en mi caso por ejemplo estas pilas las he conseguido de otras cosas que ya no ocupo y de algunas cosas que ya se descompusieron pero estas pilas siguen funcionando entonces para mí siguen valiendo estas pilas y las puedo reutilizar con este powerbank bueno amigos espero que este vídeo les haya sido entretenido así es como queda este powerbank chino listo y funcionando espero que este vídeo te haya sido útil y nos vemos en un próximo vídeo chau